Inspiración de Aga Hurtado Vuelves a atormentar mis pensamientos, amor Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo, hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho, soy sincero Estuve a punto de escribirte, no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que matas Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compran con tu visa ilimitada Y qué pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas Que no me juegas Que no me juegas Que no me juegas Que no me juegas Tengo que confesarte mi amor, que siempre esperé tu llamada Si a ti te pasa igual que yo, te están matando las ganas Extraño hacerte el amor, con nuestra química extraña No hay diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama Rodolfito y Víctor Calderón ¡Alla, monagrío! ¡Ace! 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 Sé que no está bien, sé que me extraña Sé que a mí también, me está matando las ganas Y a mí también, me está matando las ganas Pa' que lo goce, Plinio a fiel, allá quebrada de piedra ¡Ace! 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 ¡Ace!